Hola, soy Orain y aquí estoy con Pro Basketball Manager 2024 en el PowerTest. Siguiendo esta temporada que se hace larga, con la Euroliga y la Liga regular. Pero vamos bastante bien, hemos estado simulando más partidos. Seguimos de la tónica que hicimos en el último vídeo y nos ha ido bien. Y bueno, vamos a ver dos partidos importantes. Tenemos partido en Euroliga ante Asbel. Volvemos a saltar el liderazgo. Era una Euroliga todavía bastante apretada. Y luego un partido liguero ante París, que sin ir muy bien no va mal. Es un equipo también bastante, bastante potente. Tenemos lesiones y ahora tenemos lesionado a Sar. No es nada grave, pero se va a perder posiblemente estos dos partidos. Y es una baja importante en ese aspecto de pivot. Pero bueno, vamos a ver esos resultados que hemos dicho. Ya creo que llegamos a ver hasta el partido de Maccabi. Y hemos vuelto a ganar dos partidos. Sobre todo el importante del Fenerbahce. Hay un resultado apretado muy bajo. 6-7-6-9. Con un Bruyas, 15 puntos, 8 rebote de transistencia. En simulación está siendo el hombre clave. Absolutamente. 13-11 en el primero. Con parismos muy bajos. Y bueno, conseguimos ahí esa mínima ventaja para ese último cuarto. Tirando bien de 3. Con poco rebote ofensivo. Y bueno, con 4-7 en triples, 3 de 5 Bruyas. Se tira bastante menos de 3 en simulación. Y el tema del minutaje es muy diferente. La Bruyas jugando muchos minutos. Y bueno, un poco ya lo que vimos en el vídeo. Y luego un partido en la liga. 7-6-5. Con autoridad. Y otra vez Bruyas. Pues como el problema es importante. Se quedaron solo 8 puntos en el segundo cuarto. Y luego buenos números en el último. Que nos permitieron ganar con holgura. Dominando bastante bien las estadísticas. Y Bruyas. 39 minutos. 32 segundos. En simulación hay datos que a veces se van totalmente de cualquier tipo de lógica. También acabo en bastantes minutos. Pero solo estar en medio minuto en banquillo es un poco locura. Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de tema físico. Como han jugado, pues hace nada. Hace absolutamente nada. Bueno, aquí sí he estricto que hay 3 días de descanso. Pero aún así me parece estar tan fresco. Es por haberse pegado 2 minutos. O 2 partidos con ese minutaje. Me parece muy locura. Pero bueno. Y nada. Acercándonos ya un poco a la fecha clave. Lider Cup. Yo creo que eso. Después de ver estos 2 partidos ya iremos directamente a la Lider Cup. Por tener vuestros días de partidos. Y iremos a eso. Bueno, con la baja de SAR volvemos un poco a nuestro dibujo actual fuera de las simulaciones. Bruno Castellón Batiste, que es Binsaco. Binsa para Batiste. Decisivo Saco y Rubenau. Y con Bruyce entrando desde banquillo que entraba bastante bien. Ya digo que la diferencia de números desde que estamos simulando. Bueno, pues lo que yo creo que es esto es estar claramente en un minutaje por encima de 36 minutos. Y bueno, con unos números mucho más altos. Pero bueno. Esto no funciona bien. Obviamente va a ser importante. Vamos a ver si nos cargamos de falta. Porque Smith tendría que ayudar en el 5. Y bueno, entra TRS. En convocatoria. Podemos tener a Mila S, pero quiero reforzar más el puesto de la privo por si hay que hacer algo ahí. Y bueno, vamos allá. Si hay mucho cambio, como digo. Ah, bueno, sí. El cambio que hay que hacer son las... Habíamos tenido una serie de partidos a un nivel muy alto de entradas. Y ha caído sin que estemos subiendo mucho precios. De hecho, no lo estamos subiendo. Ya hemos tenido partidos de Euroliga con estos precios. Vamos a volver a subir un poquito. Pero realmente me sorprende. Precios realmente tampoco estamos subiendo mucho. Yo creo que sí pasó algo parecido a la temporada pasada. Que hasta los players luego no hubo manera de mejorar esos números de asistencia. Y además hay que tener en cuenta... Que tenemos un... Los fans a tope. Este le está costando un poco. Lo que estamos ahí peleando con los liderados. Bueno, volvemos a simular un partido después de mucho tiempo. O a jugar, lo mejor dicho, después de mucho tiempo. Buena entrada. Y tenemos ahí a Paris Lee y Frank Jackson. Bueno, no he revisado los resultados que hemos tenido con Azuel. Pero creo que no era muy positivo si era un equipo que sí nos hace bastante daño. La posesión para Azuel. Falla Jackson. Está bien que falle sus poderes importantes desde el inicio. Y que Rubenado empiece notando un triple. Volve a fallar. Vamos a ver. Y Rubenado, bandejita 5 para él. Está con ganas de volver a ser protagonista. Después de que Grullas le haya quitado todo el protagonismo para todos. Falla Cázalo. Que no terminemos de meter. Falla Rubenado, otro triple. Empata. Un 5 de Jackson que replica a Rubenado. Pues me también falla. Podemos ir a jugar a Saka en el poste abajo, pero no lo hizo. Quiso dar asistencia. Se pone por delante. Azbel 8-0 de parcial. Pero Cazalo se estrena. Afortunadamente. Partido con ritmo alto. Y ahora llega la primera falta. No se estaba parando nada el juego. Otro monte. Tercero que saco. Que vuelve a sacar una falta en la segunda. Ahora. Que la lleva al banquillo. Ya está haciendo ahora el baño. Saka en el poste. Ya nota sus primeros puntos. Pero vaya tinta desde su casa de Jackson. Que lleva 8. Vamos a llevar a Grullas. Otra canasta de saco. Martillo pilo en el poste abajo. Martillo pilo en el poste abajo. Más iguales. Jajas. 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 Obrado para Rubenau. Está replicando a Jackson. Tercera. Cuarta. Faltas de Asbel. Están en el bol. No hemos hecho ni una sola falta. Jajas. Que la primera que coge. Anota. bueno buen arranque no tiene que parar a ver estos cinco de ventaja el saco esto es importante si en esos 75 comete otra ya se llama jembo si las moscas descanso los mismos que es me si tiene que jugar 5 y en canzalón también 9-0 de parcial que nos rompe 10 puntos de los 20 del pago cuidado la falta de cánzalón 6 puntos saco haciendo bastante daño también ahora están ya en 5 puntos esa última acción pero bueno son 5 de ventaja gran primer cuarto de Guggenau van a entrar ahora va y Schwarz la brulla va a coger el rebote la brulla saca el 2 más 1 5 para él para Schwarz en este cuarto el triple de Lee que está muy escondido más asistente que ha notado Rydan se estrena actual motor ofensivo en los partidos 3D con Rubenau el tapón del propio Kudray a Lee para que no entre en juego grullas de 3D 8 puntos para él hasta ahora un momento muy dulce simulación le ha puesto unos nuevos muy buenos Rydan sigue anotando 12 arriba sale volando hasta la cuarta asistencia de Kudray que tiene que buscar individualidades no es que anota hasta Schwarz solo falta más gembo de anotar sale a la brulla con los triples y 5 38 gran final de del primer cuarto vamos a aguantar está jugando bien así evitamos sale saco una segunda que será que sería breve seguramente y el equipo está está jugando bien 14 arriba vamos a esperar la reacción de Asbel que llega a través de la agresividad defensiva con ese robo sin cambio de defensivo sigue un buen ataque y nada que va y llega la reacción tenemos de buen margen vamos a parar el partido va a volver saco vamos a batir un poquito de defensa y la vuelta de si de que vamos a meter ya todos casi vamos a meter a todo a todo 5 cambios de lleno de lleno de lleno ahí sigue un fire 1.2 tal y pedimos el tiempo y sepan aprovechar los cambios aprovechar para cambiar no estamos siendo un problema defensivo que castiga en esa zona con un triple y ahora nos ponen zona atacaremos quinto e interior y y que es me tiro un triple intenta entrar Batiste y se lleva el tapón, pero han estado acertados, ver que están 36 puntos, la rejita de Batiste, replicada, para dejar a su 10 de ventaja, el descanso, bueno creo que vamos a quitar la zona, ellos si querían, no, zona en toda la pista, van a empezar a reslogar, veremos si tenemos buen manejo de valor. Ahí está Rubenau, falla triple, buena mano, buena transición ahí falta. Otro canso, que se está notando, esta zona, zona press está causando problemas. Están a 6 puntos. Bueno, tocado. Vamos a darle descanso, ahí estaba bien, pero, o sea, si no ha dejado algo, bueno, algo tocado. Ya empiezan a entrar las canastas, ya sé que pararlo, 48, 45, hemos estado muy arriba y ahora hay problemas. Bueno, vamos a ver, como atacamos esto, no sé poner 4 y 1, pasa que, no sé, no sé muy bien, podemos hacer, vamos a hacerlo cuando he vuelto con saco. Patis, porque es 1000 que entregruya sea. Y esto hay que atacarlo rapidito. Bueno, está en el individuo de la media pista, vamos a dejar esto. Vamos a hacer cómo va, ahora ya quita la zona press. Bueno, ya se entra, me ha enchufado otra vez. Ahora ellos están finos, pero falla. Pasos de cazalón, se va a ir al banco, no al draugin. 8-3 de Asbel. Acá la alfa, otra cuadra ahí. Importante. Un segundo, pero falla el tiro libre. Levanta uno, un otro arriba. Otro triple de Brullas, 14 puntos. Quiere seguir siendo el hombre clave de... Buena mano. Volvamos a Brullas, vamos a hacer falta, solo tenemos una. Bueno, vamos a volver a meter... 3 Mayembo, ya. Vamos al dibujo original, 3 y 2. Falta el ataque de saco. Vamos empezando a... Cometer más errores. Voy a meter ahora también. Este final de cuarto es que se acuerde. Pero... Ellos absolutamente tampoco están muy finos. 52 puntos. Estamos empezando a nos acostando a dar a notar. Está costando a notar a los dos equipos. Tercera de saco. 57 iguales. Ponen a 3-2. 10-18 puntos. 8 segundos. Se oye, se va a jugar. Falla. Hasta el final lo pongo que ha jugado. 2 arriba. Se han recortado mucho en este parcial. Bueno, va a entrar. Vamos a poner el jean de base. Con cázalo. Y... 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 Matisse. Voy a meter a vuelo al final. Es una zona 3-2. Este que nos buscan ahora que no vamos a tener. Vamos a subir la intensidad. Que no... Ya debo la defensa no está siendo un problema. De hecho, esto puede ocasionar faltas. Ocasionar más penetraciones. Pero esto sí que puede ser un problema. Vamos a atacar. Ahora sí es rápido. Y... Ahí tenemos más interior. Contence mucho. Que no ha estado fino. Pero bueno. Vamos a ver cómo funciona. Falta. Ellos van a subir. En el nivel defensivo. Ponen para abajo, Matisse. En esos minutitos. Descansa, Bruyas, gente. Al final. Otra falta que sacamos. Lleva 4, Traoré. Mira, de Eugene. Solo por lo menos. Un puntito. Segunda, Eva. Ya se robó. Ya digo que ahora podemos penetrar. Efectivamente. Bueno, pues... Que es 1000. Control ground. Y saco. Bueno, saco y a esperar. Porque es que estoy viendo que saco. Es posible que... Bueno, al medio de un triple están dos arriba. No está funcionando nada la defensa. Estamos... Mal... En ataques. Nos está atascando muchísimo la zona. Tres, dos. Vaya, lo ganado. Pues estamos con mucho atasco. Salta, ya va. Aquí me saco. Y... Bueno. Tengo que ver. Sí, pero... Y Bruyas por... Por caza. No sale bien en este cuarto. Después de que haya quedado un día tocado en el tercero. O sea, dos faltitas. Estamos muy atascados. Y aún no sé cuánto veamos sin anotar. Cinco abajo. Cambia ya la defensa. Pero vamos a tener que achuchar. Ahora no paramos. Ahora no estamos parando. Y no estamos anotando subidos. Vamos a este tiempo. Y Bruyas el solito. Farta. Rubenado. Bata el triple 7374. Un rebote. Salterá su arte. Ahí en el alero. Estoy metiendo defensas. Saco dentro. Nos ponemos por delante. Falta el ataque. De otra vez quinta. Alarga. Un fallón. Me he metido un triple. Este último cuarto. Jackson 25. Jackson 25. Este y así. Defenda Swartz. Jackson. Están en bonus. Un 44. De la defensa. Me he metido en la canasta. Pero mi voto consigo. Falta Rubenado. El triple no está fino. Hay que jugársela. A que falle. Es hacer zona. Un robo. Bueno. Vamos a ver. 26 segundos. Es prácticamente una posesión. Es prácticamente una posesión. Este se va a quedar ahí descolgado. Vamos a ver. Vamos a ver. Anota el triple. Anota el triple Jackson. Y no nos hacen falta los golpes. Bueno. No. Pero no juegues eso. Y anota el triple Rubenado. Bueno. 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 Vaya. Final de partido. Tremendo. Un saludo. Uff. Vamos a ver. Un saludo aquí. Un máximo. Bueno. Vamos a salir. Matisse. Vamos a jugar con 4 y 1. O sea. Me he metido igual. Bueno. Lidea la pivot. Bueno. Lo defiende Batisse. Que defiende bastante bien. Estas cosas a veces las hacen y nos descuadran. Cuarta de saco. También no estamos en bonos. Ellos sí. Ellos sí. Pero saco falla. Solo lo anota uno. No anotan. Empieza a notarse el cansancio. Hay agullas también. Lleva una línea de tiro libre. La Rubenado. Otro tiro libre que nos dejamos. Así estamos en bonos. Agullas. El cual no podemos quitar. Están ahora anotando. Que voy a volver a... a la zona en toda la pista. Este lo vamos a mantener. Y vamos a volver a la zona en toda la pista. Hay que anotar. Rubenado. Ahora esta zona. Esa zona evita la penetración. Y anotan. Rubenado. 29 puntos. Ese fallo puede ser vital. Dos arriba. Lleva 32 segundos. Vamos a la línea de tiro libre. Es con Kessmil. Ahora esto está... Esto está... De hecho no hace falta. Hace falta. Y Arroba Rubenado. Le pone el águil. 8 a 0 de parcial. Falta absurda. Pero queda 5 segundos. 9 a 4. 8 a 8. Importante la victoria en este duro partido. No tenemos mucho margen. Redujo. Una spell. Es una buena primera parte. Pero nos quedamos en 11 puntos en el tercer cuarto. Tirao bien de 3. Pero ellos mejor. Un poquito mejor en rebote defensivo. Y brullas que sigue en lo suyo. 4 de 10 en triple. Lo que no. Dos seis brullas. Eso sí. Mejor en todo. El porcentaje es mucho mejor. Ponemos líderes de la liga. Seis derrotas igual que... Ah no. Mantiene. Mantiene. Victoria de ventaja sobre Berlín. Y Panathinaikos. Pero eso sí. Ya 3 sobre Saskia, Masconia, Zeniput Osnod y Real Madrid. Ok. Ya tenemos ahí un margen. Importante. Con buena entrada. Buen beneficio. Yo creo que beneficio récord. Voy a volver a tener una buena entrada. Vamos a ver. Beneficio. No. No es récord. No, no, no. Este es el top. Pero bueno. Vamos a volver a tener ahí una buena entrada. Así que bueno. Bien. En ese aspecto. Y vamos a ver ahora con París. Si podemos también seguir ahí liderando la liga doméstica. Que estamos en pasos con Nantes y Mónaco. Con 5 derrotas. Se ve el 6. Y París que tiene 7. Está todo muy muy apretado. Aquí ya se produce el salto. En donde está Limogos, Nancy, Dijon con 10. Que van a pelear ahí duro por esa octava plaza. Así que nada. Vamos aquí. Me despido. Hasta luego.